Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy con la satisfacción de contar lo siguiente. Hace un tiempo atrás, tal vez un mes o un poquito más, habíamos charlado con un grupo de chicos que conformaban un equipo que había ganado un concurso a nivel nacional y estaban con ganas de viajar y representarnos en los Estados Unidos. De hecho, que en algún momento se hizo cuesta arriba esa posibilidad. Ustedes saben, no es fácil hacer maletas, ir a representar a nuestro país en un concurso internacional donde participa todo el mundo. Bueno, no solamente que fueron a los Estados Unidos, sino que ganaron, trajeron el premio a casa. Dígame si no vale la pena ocupar todo el programa de hoy para charlar con ellos, para preguntarles cómo fue la experiencia, con qué se encontraron, qué nuevas experiencias trajeron y sobre todo el orgullo de representar a nuestro país y no solo representar, sino que ganar en una de las categorías principales. Ustedes suelen ver seguramente las transmisiones de los premios Grammy, donde hay una categoría que se llama Breakthrough, donde se le elige al mejor artista nuevo, es decir, aquel que ingresa al mercado y la rompe, llena todas las expectativas y merece un premio. Bueno, así estuvo este equipo paraguayo. Hubo una cantidad impresionante de participantes, todo el mundo envió su representación y ganaron nuestros chicos. Así de sencillo, ganaron nuestros chicos y trajeron el premio a casa. Quiero saludar, antes que nada, a Osmar Quiñones, director ejecutivo y fundador de Piensa. Osmar, ¿cómo estás? ¿Me recibís bien? Bueno, fue un placer estar acá contigo y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Felicitaciones. También quiero saludar a los chicos. A ver, Panambi, ¿me escuchás vos? Hola, ¿qué tal? Bien, Panambi. María Eugenia, ¿cómo estás? Todo bien. Alan, ¿cómo va contigo la cosa? ¿Bien? Excelente. Claro, claro, ahora ya de ganador. Estaba recordando recién que hace un mes y un poquito atrás estábamos viendo cómo hacer, cómo conseguir los recursos, cómo viajar y qué es lo que iba a suceder. Bueno, chicos, felicitaciones. Se fueron y no solamente que se fueron, ganaron. Y el premio ustedes lo tienen ahí en la mano. Felicitaciones. ¿Cómo se sienten? A ver, la pregunta para cualquiera de los tres, ¿cómo se sienten ahora que vinieron como triunfadores? Realmente es algo bastante, no esperábamos. La verdad que nosotros no nos fuimos con el pensamiento, bueno, vamos a traer. La verdad que yo personalmente en los últimos días pensaba, algo tengo que traer yo a mi país porque me estoy esforzando mucho y muchas empresas de Paraguay nos ayudaron. Se tomaron el tiempo de fijarse en un equipo que nunca compitió. Y primeramente estoy agradecida por el apoyo que nos dieron y también por mi equipo que gracias a ellos todos juntos pudimos lograr este gran logro. Ajá. ¿Vos sos María Eugenia, no? Sí. Sí. A ver, Panambi, decime vos, ¿cómo te sentís ahora? Yo soy de la inscripción plena, lo que es felicidad. Estoy demasiado orgullosa de lo que pudimos traer a nuestro país. Conquistamos cosas demasiado grandes. Yo soy de la felicidad plena ahora mismo. Ajá. Alan, ¿qué me decís vos? A ver, ¿qué se puede decir? Yo estoy muy contento de mi equipo por el esfuerzo que hicimos durante todo este camino que tuvimos. Hicimos un esfuerzo bastante grande. Yo dije que teníamos que traer al menos algo acá en nuestro país. Y por suerte, gracias a Dios, se pudo dar. Estamos muy contentos ahora con nosotros mismos. Cada cosa ha sufrido. Ajá. Osmar, sos director, ejecutivo y fundador del Grupo Piensa. ¿Qué es el Grupo Piensa? Bueno, Piensa es una startup educativa que conecta a jóvenes talentosos como profesores de niñas, niños y adolescentes en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Específicamente nosotros tenemos, brindamos cursos de robótica, de programación, de matemática a niñas, niños y adolescentes. En el caso de Cintrón, ellos son alumnos del centro educacional cristiano, el CEC en Ciudad del Este, con el cual tenemos una alianza y ofrecemos a los alumnos del colegio clases de robótica dentro de la malla curricular. Entonces, estos alumnos tienen como materia robótica en su colegio. Ajá. Y nosotros le ayudamos al colegio a tener eso. Interesante, pero Piensa es un grupo de iniciativa privada, Omar. Sí, sí, es una startup educativa privada. Sin embargo, nosotros lideramos varios proyectos sociales. Uno de esos proyectos sociales es Pequeños Inventores. Es un programa de entrenamiento y mentoría gratuito relacionado con robótica que le benefició a 43 jóvenes acá de Alto Paraná en su preparación justamente en esta competencia de robótica. De forma gratuita, tanto el entrenamiento, la mentoría, como los kits que se usaron para desarrollar todo el entrenamiento. Gracias a la financiación de muchas empresas, en especial ITQ, que dio el puntapié inicial para que esto se inicie. ¿Y en la zona de trabajo de ustedes es en Alto Paraná exclusivamente o tienen presencia en otros puntos del país también, Omar? De forma presencial, con los cursos presenciales solamente en Alto Paraná. Sin embargo, nosotros tenemos tutorías online de matemática y de programación y tenemos alumnos de todo el país. María Eugenia, fue difícil, ¿no? En un momento dado llegaste a pensar que no iban, que era imposible viajar. A ver, ¿cómo fue finalmente cuando se concretó el viaje, pusieron un pie en el avión y se fueron a los Estados Unidos? Realmente, yo, como mencionaste, yo fui la primera en decir que no al desafío porque tengo problemas en personal. Entonces, yo no tenía la posibilidad de irme. Pero después hablé con mi equipo y tuvimos otros problemas con otros miembros. Y hablé con mi profesora y le dije, voy a intentar lo máximo por mi país y por mi equipo. Para poder hacer lo máximo y mostrar todo lo que trabajamos y también por las mismas que nos fueron. Porque yo quería que, yo quería, tipo, yo quería mostrar bien. Y muchísimo dijimos que solo, si no íbamos más de dos, porque solo íbamos a quedar dos, íbamos a hacer bien. Y también para los tres, junto a mostrar el trabajo también a nuestras compañeras que no pudieron irse. Y al llegar a Jiu, algo así, un mundo completamente diferente, algo completamente acá a Paraguay y algo bastante increíble. Claro, este Parambí, no solamente un mundo totalmente diferente al nuestro, sino que fueron ustedes y se encontraron con 679 mil participantes. Yo estoy mirando bien acá el artículo que tengo, a ver si no estoy viendo mal. Fueron 679 mil participantes y todos fueron con la ilusión de ganar. ¿Qué dijiste cuando llegaste y te encontraste con un grupo tan grande de gente de Parambí? No sé, para empezar, el nivel de los otros países era increíble. Pero una de las cosas que yo más me di cuenta es que llegaban a ese nivel por el apoyo que todos los equipos tenían. Cosa que lastimosamente nosotros tuvimos que trabajar el doble para llegar a nuestro objetivo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar, que sin apoyo ni vamos a poder llegar a ningún lado. Que solamente pudimos llegar ahí, pudimos traer algo a nuestro país porque contamos con ese apoyo. Y realmente es el evento de ciencias y tecnología donde niños y niñas realmente se enfrentan a problemáticas del mundo real y tratan de resolverlas. Siempre usando los valores de la FIRST, que personalmente es una de las cosas más lindas que tiene esta competencia. Alan, ahora que ganaron, ¿pensás que la cosa va a cambiar? Me decía Parambí y también María Eugenia que fue muy difícil ir. En teoría, Alan, ahora tendría que ser menos difícil. Ahora que ganaron, que trajeron el premio, que tenemos que darnos cuenta de que ustedes son capaces, ¿pensás que para una próxima oportunidad ya no tendría que ser tan difícil? ¿Tendría que haber más apoyo ya? No, todas las competiciones obviamente van a ser difíciles. Ajá. No, 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 en todo lugar ya van a ser fáciles. El apoyo, como dijo Parambí, siempre va a ser importante. Y cuando más apoyo tengamos, va a ser mejor, digo yo. Y va a ser fácil el recorrido. Yo creo que a partir de esto tiene que haber un antes y un después en lo que va a ser el apoyo del STEM en nuestro país para los niños y las niñas. Esperamos que nosotras seamos el comienzo de cosas grandes para muchos chicos de nuestro país. Claro que sí, ojalá que así sea. Osmar, ¿qué es el FIRST Championship? A ver, háblame un poquito de la envergadura de esa competencia, de la importancia de esa competencia. O sea, son 679 mil participantes de 120 países, Osmar. Asimismo, por esos números es la competencia de robótica juvenil más grande del mundo. Esos son los números durante la temporada entera. La temporada empieza en el segundo semestre de cada año, en agosto aproximadamente, donde FIRST como organización, una organización de Estados Unidos, lanza un desafío en todas las categorías de competencia y los equipos ya se empiezan a preparar. Entonces es una jornada extensa la que tienen los equipos en la preparación en sus comunidades, en sus países y tienen que participar de clasificatorios de modalidad eliminatoria para ir pasando de rondas y llegar hasta ese evento final en Houston, que fue el caso de este equipo Sixthron, que llegó a estas instancias finales. Entonces la FIRST es una organización internacional, es una organización de Estados Unidos y hoy consta en una temporada con 679 mil estudiantes, una locura de más de 110 países del mundo. ¿Vos viajaste con ellos, Omar? Sí, yo tuve el privilegio de poder acompañarles y poder compartir con ellos esta experiencia, que fue demasiado constructiva para todos. Y cuando llegaste allá, conversaste con colegas, con gente de otros países que se dedican a lo mismo. ¿Qué te decían? ¿Conocen Paraguay? ¿Saben de quiénes somos? ¿Se vieron sorprendidos por el proyecto que ustedes llevaron? ¿Cómo fue? Sí, mira, lo que no es tanta sorpresa es que mucha gente no conoce Paraguay, o muy poca gente conoce. Eso es demasiado interesante de haber estado ahí en la tarima, haber recibido un reconocimiento como este premio a la revelación que trajimos a casa, porque le ponemos a Paraguay en el mapa del mundo, digamos, específicamente en robótica juvenil. Así que para nosotros eso es un privilegio demasiado grande, ¿verdad? El fruto de sacrificio. Y hablando con otros pares, lo que nosotros nos dimos cuenta es justamente, haciendo un poquitito de repetición sobre lo que dijo Panamí. En otros países nosotros vemos ecosistemas mucho más desarrollados, que constan de mucho más apoyo del sector privado, del sector público, una combinación de ambos, ¿verdad? Que causa sinergia en esos países y permite que chicas y chicos tengan mejores oportunidades para poder llegar mejor preparados. Está como la robótica y este tipo de educación, este tipo de experiencias educativas están mucho más instalados en otros países y acá sigue siendo un desafío grande, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mencionar lo que dijo Panamí. Para nosotros esto debería, y lo que dijiste vos también, Juan, para nosotros esto debería ser un punto de inflexión y decir, bueno, hay muchísimo talento acá, como siempre decimos, lo que hacen falta son mejores oportunidades. Hay mejores oportunidades que vamos a conseguir conectando actores dentro del ecosistema, ¿verdad? Uniéndole al sector privado, al sector público, en este tipo de iniciativas que permitan a estos jóvenes, como estos jóvenes de ciclo, demostrar los talentos que tienen y poder ayudarlas a llegar cada vez más lejos. María Eugenia, a ver, ustedes llegaron allá. ¿De inmediato ya tuvieron que ir a concursar, a presentar el proyecto? ¿O hubo por lo menos uno o dos días de llegar, pisar tierra, ambientarse, caramba, ¿dónde estamos? ¿Cómo fue? Nosotros salimos, yo personalmente, nosotros somos de Ciudad de Lucha, salimos de Ciudad de Lucha el lunes, el martes subimos al avión y llegamos, o sea, son dos vuelos, uno de tres horas y uno de cinco horas para llegar a Houston. Llegamos a ocho, más o menos, a Houston, y estuvimos anoche y el siguiente día a las once de la mañana ya comenzaba la competencia. O sea que prácticamente llegar, bajarse, ir y presentar el proyecto. A ver, para mí, ¿cómo fue ese momento? ¿Ustedes llevan el proyecto, se presentan, alguien, hablan, representación del grupo? ¿Cómo fue? Bueno, la competencia duró cuatro días en total. Los días se introduyeron en diversas actividades. El primer día fue el montaje del pit, del stand del equipo. El segundo día ya eran las salas de evaluación donde sí tocaba entrar y presentar el proyecto, tan de la parte del robot como el proyecto innovador que teníamos preparado. Y el último día ya era la premiación. Y también después fue el día del juego del robot también, que es la parte donde el robot hace sus misiones en la pista. Ajá. Y a ver, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de presentar el proyecto? Cuando les llama usted, a ver, el grupo Sixthron de Paraguay, venga y presente su proyecto. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo hay para presentar el proyecto, para mostrar lo que hace y explicarlo? ¿Cuánto dura ese momento? Se entra en una sala que se llama sala de evaluación, donde hay un grupo donde cada parte de la competencia tiene cinco minutos para presentar. La parte del juego de robot, la parte del proyecto innovador y la parte de los valores del equipo. Ajá. ¿Y les permite hacer en nuestro idioma? ¿Cómo hay un intérprete? ¿El inglés es el idioma que predomina? ¿Cómo es? Tiene que ser totalmente en inglés, en las presentaciones. Ajá. Pero también la oportunidad de que esté alguien ahí que pueda traducir en caso de que haya una incoherencia. Pero siempre lo voy a darles en inglés porque quienes te evalúan son personas que hablan en inglés. A ver, Alan, ¿y ese momento en que dicen que ustedes ganaron la categoría Breakthrough, la categoría Revelación? ¿Cuánto tiempo a partir de la presentación tuvieron que esperar para ese momento? ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que ganaron? Un día. Y estuvimos ganando dos días. Ajá. En ese momento cuando nombró nuestro nombre, el nombre del equipo, fue algo muy especial para mí porque como te dije yo quería traer algo queríamos traer algo a nuestro país y fue como un sueño gracias en presentar a mi país en otro país, en los Estados Unidos y conseguir traer un título en otro país te quiero recalcar en el Paraguay claro que sí, claro que sí María Eugenia, tuviste la ocasión de mirar otros proyectos te llamó la atención el proyecto de algún otro competidor, conversar con él o ella, ¿qué experiencia tomaste aprovechando estos días que estuviste por allá también? Nosotros, como te mencionó la profesora Panamí, nosotros teníamos nuestro stand que era de Paraguay y había filas de stand eran como unas 10 filas por ahí, que había como 7 están por fila porque era una sala enorme y nosotros, a veces cuando teníamos el tiempo libre después de terminar las presentaciones y el robot tomábamos el tiempo de irnos a repartir nuestro proyecto y también irnos a ver proyectos de otras personas como se puede ver los ganadores de la competencia o había un país en especial que ganó mucho que era España y también Honduras y esos países ganaron los premios y yo tuve la oportunidad de pasar y ver los proyectos de los equipos ganadores y la verdad que me impresionaba mucho como es un mundo muy grande lo de robótica y mucha gente está muy interesada en eso y me gustó mucho ver los proyectos de robots de todos los equipos para mí algo que a vos te haya llamado la atención caramba que lindo proyecto y por ahí te dio alguna idea de algún proyecto de futuro a vos también personalmente los países que salieron ganadores fueron esos proyectos que desde mi perspectiva realmente van a cambiar un antes y un después más o menos en lo que sería la parte energética a nivel mundial porque eran proyectos muy bien desarrollados pero que pudieron llegar a ese nivel de desarrollo gracias al apoyo que tenían también la mayoría solucionaban problemáticas con relación a la generación de energía a partir de sus urinas eólicas y la solución que ellos proponían era así increíble es muy obvio pero realmente a personas realmente preparadas más o menos se les va a ocurrir Alan aparte de ganar venís a Paraguay y decís bueno aprendí esto y en el futuro quiero hacer esto ¿también se da eso en vos? sí sinceramente sí porque con la experiencia que yo gané en esta competencia a lo largo que estuvimos atravesando me gustaría también ayudar a las demás personas para que también les metan en esto que es muy bueno la verdad realmente bueno a ustedes tres chicos felicitaciones aplausos y espero que realmente a partir de ahora el apoyo tanto del sector público como privado sea más alto porque ustedes apenas están comenzando la cantidad de satisfacciones que ustedes nos van a dar todavía es impresionante así que María Eugenia Panambí Alan y a todo el equipo de Sixthron felicitaciones y gracias por estar con nosotros gracias Osmar muchísimas gracias felicitaciones a vos sos un líder en esto y a partir de ahora bueno esto es es ir por más ¿no? no totalmente en mayo tenemos otra competencia con otro equipo el equipo de Breaking Bad que va a viajar a Marruecos a un a un Open Internacional así que estamos todavía en esa misma en ese mismo ajetreo que estuvimos con Sixthron meses atrás buscando financiación y preparándonos para esa competencia que estoy seguro que nos va a ir o les va a ir de lo mejor al equipo como dijiste Juan yo te agradezco muchísimo este espacio nosotros te agradecemos yo creo que este tipo de noticias se tienen que visibilizar este tipo de iniciativas se tienen que visibilizar más en Paraguay porque nosotros sabemos hacia dónde se mueve el mundo el mundo se mueve es motorizado la economía a través de la tecnología y son estos chicos los que van a solucionar los problemas del futuro nosotros tratamos de brindarle esas herramientas y yo creo que tiene que ser un objetivo mancomunado en la sociedad poder ofrecerle mejores oportunidades a nuestras niñas y a nuestros niños claro que sí Omar desde aquí todo nuestro apoyo y siempre queremos ser un espacio de difusión para todos tus proyectos y todos los grupos que lideras gracias Omar felicitaciones muchísimas gracias Juan nos vemos nos vemos pronto pausa y ya regresamos con la parte final del programa me pregunto si estamos dimensionando a dónde llegaron estos chicos fueron a Estados Unidos entre 670 mil participantes 120 países que presentaron su proyecto de robótica y estos chicos paraguayos van y ganan por eso quiero rescatar lo que decía Osmar lo que decía Panambi María Eugenia Alan se supone se espera se tiene la esperanza de que a partir de ahora el apoyo tiene que ser más alto insisto del sector público y privado porque estos chicos en un momento dado pensaron que no iban a poder viajar porque haber ganado un concurso a nivel nacional y la posibilidad de ir al exterior no te da todo uno tiene que poner el pasaje el viático el alojamiento no te dan absolutamente nada te dan el premio pero tenés que ir vos ¿cómo conseguís el auspicio necesario? ¿cómo conseguís los fondos necesarios para ir allá adaptarse a un ambiente totalmente distinto y competir con representantes de otros países cuyos niveles competitivos en teoría incluso pueden ser superior y estos chicos van y ganan más vale que a partir de ahora se les dé más apoyo hasta la próxima en la gente ¡Suscríbete al canal!